Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del Mini Cooper D900CV de potencia que se convierte en un cohete de los cuartos de milla y bueno, con un motor turboalimentado Honda K20 con 4 cilindros, este pequeño Mini antiguo es todo un misil que posee también un sonido bastante salvaje y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos en el mundo de las competencias de aceleración de cuartos de milla existen modelos de toda clase, están las máquinas deportivas de serie que no requieren ningún retoque para que sean rápidos en la pista luego los compactos más veteranos y aparentemente inofensivos cuyos profulsores han sido estrujados para convertirse en auténticos lobos con piel de cordero y luego por último están esos verdaderamente especiales capaces de convertir hasta el automóvil más humilde en un dragster en miniatura bueno, como sabemos este Mini Cooper año 1965 es de los terceros se trata precisamente de un automóvil que no solo equipa unas ruedas mucho más adaptadas a una pista de drag race y que incluso salen de la misma carrocería, sino que incluso también posee un nuevo motor de alto calibre en la parte posterior de su habitáculo bueno, y es que el bloque que se encuentra instalado en posición central trasera en su interior es nada menos que un bloque turboalimentado K20 de 4 cilindros en línea como los empleados en las máquinas del modelo Civic de Honda y que en este pequeño Mini Cooper es capaz de rendir una gran friolera de 900 cd como potencia que se suma a un peso de solo 771 kilos tal y como explica este video donde se puede ver en acción en el cuarto de milla que está junto con esta información bueno, estas cifras traducidas a la pista se convierten a este Mini Cooper con motor Honda central en un auténtico misil de bolsillo capaz de salir disparado en paralelo y merendarse a sus competidores tal y como muestra el video de este canal de YouTube y pronto me voy a suscribir a él llamado That Racing Channel que también permite ver los principales detalles de su sección interior y de su bloque que destaca por su compacto tamaño y con esto me despido adiós, camifuera, chao